Hola a todos, hoy estamos con un proyecto sencillo para practicar lo que aprendimos en estas dos clases de soldadura anteriores, vamos a hacer unas lamparitas, en este caso usamos una varilla redonda lisa de 8 milímetros, lo hicimos simple, cortes de 30 centímetros y lo que te de la cabeza nomás es ya cuestión de imaginación, en este caso vamos a hacer una lampara que va a ser un cubo, va a tener soporte para el portalampara con una varilla cruzada que va acá al costado, que esto vamos a mostrar después como se corta, esto tiene que ir acá, a esto hay que soldarle en el centro una arandela, se suelda esto acá y ahí se pone el caño con el portalampara. El caño con rosca y se aprieta con las tuerquitas. Yo ya adelanté con los cortes, ya hice todos los cortes de 30 centímetros, para hacer un cubo necesitamos 12 cortes de 30 centímetros y para el otro que vamos a terminar vamos a mostrar una variante, son opciones, es decorar, que puedes tomar la misma medida y le pones así cruzado. O puede ser la forma también. Puede ser de la forma que uno quiera, puedes ponerle acá con tal de que las esquinas toquen o puede ser en otra medida, cortas acá y haces el diseño que se te antoje. En este caso, para hacerlo fácil y rápido, nomás elegimos 30 centímetros y es una medida estándar, es como un ejercicio. ¿Y esta varilla es la que se compra en depósitos de materiales? Sí. Varilla redonda lisa. Puede ser de 6, puede ser de 8, de 10 también, pero ya es un poquito más gruesa. ¿Esta viene de cuánto ilusión? Ah, esto tiene 6 metros de largo. ¿6 metros de largo? Y ponerle que está entre 15 mil y 20 mil. ¿Una varilla de 6 metros? Una varilla de 6 metros. O sea, ni siquiera tiene mucho costo. O sea, que esto es relativamente barato, o sea, es conectarse 2 o 3 de esta por mi interior. Sí, sin problema. Para cortar ya este tipo de varilla, se puede usar un cortaperno, ¿verdad? No sé si querés traer esto aquí, para mostrar por lo menos. Esta pinza se llama cortaperno. Hay que tener un poco de fuerza en realidad. Esta varilla ya es un poquito gruesa para cortar con esto. Corta. Pero si va a hacer mucho corte, cansa. Es más rápido si cortamos esto con sierra o amoladora y disco de corte. Como ya mostramos en el video de la amoladora. Bueno, creo que está. La manera normal sería una sierra, ¿no? Sí, una sierra, una sierra esta, ¿no? Sí, una sierra esta, ¿no? La hoja para metal, ¿no? Bien, tiene la hoja para metal. Tiene la hoja para metal. Bueno, y aparte de eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos todo lo que sea soldadura. Para la máquina, la careta, el cepillo de acero, electrodo. ¿El electrodo normal? El electrodo normal, el electrodo básico de 2,5. Y después, qué sé yo, el cable, el portalámpara y el cañito este con rosca que es para poner el portalámpara. Esto es lo que tenemos preparado. ¿Verdad? Roberto ya mostró la pasada. Como hace esta conexión, simplemente ya vamos a colgar esto caeriendose de acá con el foco. Bien. Bueno, vamos a empezar a hacer... Antes de terminar este, voy a explicar cómo se coloca para hacer el cubo. Los cortes son, como dije, antes de 30 centímetros. ¿Verdad? Se puede poner así. Pero ahí perdemos la dimensión del cubo. O sea, hay que tener en cuenta de cómo la varilla va dentro de las dos, de los costados. Entonces, ya deja de ser un cuadrado. ¿Verdad? Hay que sumarle 8 milímetros de este lado y 8 milímetros de este lado. Tener 1 centímetro, 1.6 centímetros que varía tu cubo. O sea, en esta dimensión y en esta dimensión. Claro. Y para compensar, eso es lo que se hace, es se pone cruzado. Claro. Se ponen así, siempre en el extremo. O sea, se van... Se van trabando. Y esto puede ser sueldo entonces acá en la... Claro, esto se le da. No hace falta ni siquiera prensar con algo. Una vez que esté en su posición, se puede usar unas cuadras también, si queremos hacerlo muy perfecto. Pero una vez que está en la posición, es hacerle un punto y ya queda fijo. Ojo que el punto lo que hace es fijar la pieza para que no se mueva nomás, no es para darle terminación ni nada. Una vez que fijamos los cuatro lados, ahí empezamos a soldar realmente para fortalecer, hay que reforzar ese punto. Se suelda a un lado, se da vuelta, se suelda al otro lado y ahí ya queda una cosa mucho más armada como es esto. Una vez que tenemos desarmado, ¿cómo pasamos a esto? Y eso vamos a hacer ahora, ¿verdad? Yo ya tengo avanzado acá. Estas son la base y la parte superior del cubo. Estos vendrían a ser los parantes. Ya. Explicadamente, o sea, ubicar. Hay que fijarse que esté más o menos recto, no hace falta que esté perfecto porque igual, al soldar, la temperatura hace que el calor se contraiga cuando se enfríe. Entonces, va a inclinar un chiquitito. Eso se corrige, por eso se hace el punteado y después una vez que está consolidado se hace el refuerzo. Ahora nos arrancamos. Tenemos la máquina, tenemos la masa conectada a nuestra mesa de soldar, el electrodo en la pinza. Acuérdense siempre de tener a mano el mártir para quemar la punta del electrodo. Para evitar que se nos pegue tanto el electrodo al querer empezar a soldar. En este caso, la misma chapa que yo uso para hacer contacto es actuar como mártir al costado. Pero puede ser otro pedazo. Claro, puede ser cualquier pedazo que le pongamos. Con tal de que haga contacto, ya sirve. Así cuando se te pega, ¿qué pasa? Tienes que inclinar nomás para romper. Fíjate en vos, esto lo voy a mostrar a ustedes. Cuando se queda pegado, se rompe el recubrimiento del electrodo y queda expuesto el metal. Eso es lo que hace que se pegue, que queremos empezar. Entonces, en ese caso, nos valemos el mártir. Lo que hacemos es arrastrar el electrodo. Y al escuchar, cuando el sonido ya es parejo, el metal queda embutido. Queda como un huequito, el mineral ya está hacia afuera. Sí, para eso usamos el mártir. Entonces, cuando el mineral se rompe, hace contacto, genera el arco y ahí empezamos a soldar. O si no, se genera el arco directo y ya se queda pegado el electrodo. Y para los que van a mirar, ¿verdad? Usar caretas, usar esto, ¿verdad? Claro. Siempre hay que usar caretas. Lo más ocuro posible siempre. ¿Un lente de sol no sirve? No, no sirve. Hay gente que usa, pero igual golpea mucho la vista. Claro. Bueno, comenzamos con esto. Una vez que se dijo, ya está fijo esto, ¿verdad? Sí, se puede sacar todavía porque está soldado de un solo lado. O sea, si yo esto esfuerzo para el costado, se rompe. Una vez que esto está sujetado, inclusive ya puedes levantar de acá. Pero está caliente. Está caliente. Pero de este lado, como no está soldado, no hay oposición al movimiento. Entonces, por eso dije, lo del punto es para ayudarnos a fijar la pieza y después darle la terminación que debe. Pero, cuando está así, todavía yo puedo corregir un poco la postura. Entonces, yo coloco los cuatro parantes, ubico el de arriba y voy corrigiendo. Y una vez que tengo los cuatro, sí, ya hago el refuerzo. ¿Entendés? Vamos a mostrarlo cómo se puede romper todavía esto. Si queremos, de repente cambiamos de opinión y está solamente punteado, como está en un solo lado. Si forzaste, se rompió. Pero mientras está caliente, ¿verdad? No, no, está dando frío también. Una vez que reforzamos ese punteado, ya no va a haber caso. Vamos a tener que cortar únicamente. Pero mientras que está así punteadito, nomás no... ¿No le falta limpiar de vuelta eso para soldar? Y mira, a menos que necesites, es que tu medida sea muy exacta. En este caso no varía mucho, varía uno o dos milímetros, no nos afecta. Yo lo puedo ubicar y se coloca en el mismo lugar nomás. Ya, ya es acomodar este. Uno lo que tenemos que puntear en su lugar. Y después, después ir acomodando. La verdad que es bastante fácil, ¿eh? Sí, es práctica. Para practicar eso que hicimos antes. Genial. Y así tu guante muy cerca de la soldadura, ¿no te hace nada o no sentís nada ahí? No, en realidad este no es un guante estándar, ¿verdad? Este tiene un descubrimiento de Kevlar adentro. Ya, bueno. ¿Y los guantes comunes? Tampoco. Tienen un acolchadito. Son guantes tipo revestidos. Tienen algo medio acolchado que funciona como aislante térmico. Tampoco puedes agarrar bastante cerca la soldadura. Sí. Solo que mientras más cerca agarras, más... La probabilidad de quemar. Sí, más desgastando el guante. Sí. Sí, más desgastando el guante. Sí. Sí, más desgastando. Sí, más desgastando el guante. Que baja esa intensidad el rojo, ya puedo sacar la cosa. Bueno, acá tenemos que cortar los tirantes, los que van a ir acá. Y para medir tenemos dos opciones, la común es que agarrarte un metro y medir, son 40 centímetros aproximadamente. Toma directo, es la más fácil. Ahora vamos a cortar la pieza que nos falta para terminar nuestras lámparas. La sierrita de arco y hay que asegurar bien la pieza a la morsa. Vamos a cortar la pieza. Vamos a cortar la pieza. Vamos a cortar la pieza. A mí me voy a poder romper nomás. Este y otro, para terminar aquel. Mismo procedimiento. Esto es algo que tiene la pinza de soldar. No sé si ahí se puede ver. Hay unas muescas donde entra el electrodo. Bueno, esas muescas son para la posición recta del electrodo. Y las cruzadas son para ubicar de esta manera. De esta manera. Es para una cuestión de comodidad. Para no tener que tener brazos levantados acá y soldar. Entonces, es apoyar a Canoma y hacer punteado. O en algunas situaciones, de frente. Bueno, ahora ya tenemos nuestra estructura armada. Toda soldada. Tenemos lo que va a ser el soporte de la lámpara. Y lo que tenemos que hacer ahora es ubicar esta arandela en el centro. Ahora, la arandela esta va a cumplir esta función. O sea, va a sujetar el cañito con dos tuercas. Y el cable pasa por adentro. Para ubicar este, lo que yo voy a hacer es. Como nuestra varilla, nuestro corte tiene 40 centímetros. Lo que voy a hacer es marcar 20. ¿Qué estás marcando vos ahí ahora? Estoy marcando el espesor de la arandela. Yo ahora lo que voy a hacer es, voy a retirar esta pieza de acá. Y voy a soldar en el centro de la arandela. Entonces, una vez que marco todo esto, directamente ya con la amuladora. Ya con la amuladora. Y si no tenemos la amuladora, ¿cómo hacer eso? Mira, igual yo creo que el soldado podría cortar con cierre. Ahí está. Va a ser un poco más molesto. No, ya se lo vuelve. 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 Pero ahora tienes que marcar tu. Ah. Está ubicada en el centro de tu punto. Y ahí haces tu. Haciendo de esta manera, pues lo que te ahorras es buscar el ángulo correcto. Y si, Chilamar te puede poner en ridículo en cualquier momento. Seguro. Ya está. ¿Y es bueno? ¿Te pones esto? No. Después de que se enfríe. Ah. Este es el mismo proceso. Solo que en vez de colocar, yo tengo que más o menos calcular ya cuál es su ángulo acá. Y le voy a hacer un punto. Voy a fijar. Voy a hacer otro punto. Entonces me da pie poder corregir todavía. Acá ya terminamos de hacer las dos estructuras. Ahora lo que voy a hacer es darle una repasada a la soldadura para limpiar un poco. Y después soldarle esto acá. Entonces de esto tenés la opción de poner una cadenita o hasta el cable por acá para que no soporte el peso del portalámpara nomás. Pero, ¿se puede poner más en directo? Claro, le hace el nudito al cable dentro de una lámpara y ya está. Pero es una cuestión estética. Ya que estás usando tanto hierro, por lo menos te vas a lucir con una cadena más. Claro. Y ahora limpiam. Y ahora limpiam. Música Música Es opcional ya, o sea, no se puede poner, se pueden hacer unas planchas de papel de seda de fibra hidro con resina poliéster, ponerle planchuela, varias varillas, ya, queda a criterio cada uno, variar la forma, meter una forma dentro de otra, hacer un cuadrado más grande con un rectángulo más largo dentro, hacer unos rombos, hacer la figura que uno quiera y ya estamos. Eso es todo por hoy, gracias por vernos, síganos siempre en nuestro canal de YouTube y nos vemos en un siguiente proyecto.